¡No te mereces una mierda! ¡No te mereces nada! ¡No entiendo! Se llamaba Alejandra Lago. Por la última vez que te vi me prometiste que te casarías conmigo. Rafael Duque. Voy a dar una fiesta aquí en mi casa. Me interesa que me traigas a tus amiguitas. ¿De cuánta pasta estamos hablando? ¿Qué pasa? ¿Que no me vas a invitar? No, no es una fiesta para ti. ¿Esa gente es peligrosa? Sé perfectamente lo que hago. ¡Joder, qué fiesta! Esto es el paraíso, tío. No está tiempo, mi muñequita. Me parece que vamos a seguir jugando. Vea, lo que me hizo una de esas chiquitas que usted me trajo. ¿Quién era? Catalina. Quiero ver muerta a esa zorra. Te estorbarán, te admirarán. Aunque no quieras, te amarán. Cuando pienses que no eres tú, siempre, siempre serás tú. Dale al flash si pierdes el compás. Que tu imagen brille como si no hiciera falta más luz para triunfar. Hoy me faltas tú. Voy igual que ayer, vas a hacer tu show. A despertar a un mundo el flor. Hoy me faltas tú. Hoy me faltas tú. Hoy me faltas tú. Hoy me faltas tú. ¡Suscríbete al canal! ¿Cuánto? ¡Un minuto doce, maquina! El gordo va a comer polvo, pero... Pero partarse. Bueno, tranqui, tranqui, tranqui. ¿En cuánto crees que lo hará el Fatih? Ni puta idea, ni puta idea. Pero alguien se podrá enterar de la lala que entrena, ¿no? Tú eres bueno. No, tú eres bueno. No, tú eres bueno. No, es que tú eres bueno. ¿Tú eres bueno? ¡Aquí se es la polla! ¡Aquí se es la polla! ¡Qué mables claras! ¡Catalina! Espera, espera. ¡Déjame! Yo te juro que me voy a gritar aquí mismo. ¡Tengo que hablar contigo! ¡Que me dejes joder! ¡Catalina! ¡Joder! ¡Que me sueltes! ¿Te vas a tranquilizar? Ven conmigo. Tenemos que hablar. Fui a mí. ¡Marios! 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 Deberíamos volver a casa Venga, chicas, un poquito más Manos, tomamos la penúltima y nos vamos No, yo no quiero beber más Bueno, pues yo no me puedo marchar ahora Estoy cansada Venga, abrazo un poquito con los amigos al duque Quédate tú, Jessy Nosotras nos cogemos un taxi y ya está Niña, ¿tú qué haces? ¿Me quedó? Bien hecho ¿Una copita? Esta calva me está haciendo cada vez más viejo Ya las hembritas no quieren saber de mí Bueno, aquí dicen que para gustos Los colores ¿Entiendes lo que le digo? Pues brindemos porque en el mar hay muchos peces Vale Y brindemos también por las mujeres que sabemos apreciar lo bueno Usted es una auténtica diablita ¿Qué es lo que quiere, mi amor? Pues que no se enfade conmigo, morón ¿Eh? Me gustaría compensarle por lo que ha pasado ¿Qué hacemos aquí? Quiero enseñarte algo Es tarde y tengo que volver a casa Ya estamos llegando Espera Tierra los ojos y dame la mano No te voy a hacer nada Tierra los ojos y dame la mano Tierra los ojos y dame la mano No te voy a hacer nada No te voy a hacer nada No te voy a hacer nada Y ya lo miramos Siempre que me preocupa algo vengo aquí. Siento lo que te ha pasado hoy. Ese tal morón es amigo tuyo. A mis fiestas viene mucha gente que no te conviene. Por eso no te invité. ¿Por qué viniste, Catalina? Pues porque quería verte. Otra vez. Es mi amiga Clara. Se supone que me quedaba dormido en su casa. Espera, quiero pedirte un favor. No le cuentes a nadie lo que ha pasado esta noche. ¿Puedo confiar en ti? Clara. Clara. Sí. Bien, está... Está todo bien. Que sí, de verdad. Mira, mejor nos vemos luego en el instituto, ¿vale? Venga, un beso. ¿A cuántos cerrarás apuestas? Cuatro, cinco, uno por abajo por lo menos, ¿no? Ya te digo. Os voy a apostar por ti, me voy a sacar una pasta y me voy a una temporada de Itacadiz. ¿Qué te parece? Vamos, no jodas. Bueno, 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 bueno. Aquí tenemos al chico más rápido del barrio. Pues va a ser el chico más rápido del país, después de la carrera. Y tú, ¿quién polla serés? Tú me has llamado, ¿qué quieres? ¿Cuándo vamos a hacer esa carrera? Vamos a ver, Jesús. Para participar en una carrera conmigo hay una apuesta mínima. Así nos quitamos de encima a los fantasmas. Y a las comemierdas. Déjate de rollos, Fati. Si quieres participar conmigo, debes a poquinar 6.000 euros antes de la carrera. Joder. ¿Qué? Ya sabía yo que estaba perdiendo el tiempo, vamos. Oye. Dime dónde y cuándo. Eso es un farol, lo estás hablando en serio, Jesús. Yo veo de la carrera, no me engañes. Quiero esa carrera. Vale. Pero primero tengo que ver la pasta. Llámame. Cuando estés preparado, llámame. Muy bien. Él es un tío con pelotas, ¿eh? No lo da chantas ni de coña. Pero ¿de dónde coño vas a sacar tú 6.000 euros? Me encantan. Muy originales. ¿De verdad? Sí, sí, lo digo totalmente en serio. Estoy convencido de que tu ropa se va a vender muy bien. Entonces, ¿vas a fabricar mis diseños? Bueno, antes tengo que hacer un presupuesto para ver los costes de producción y todo eso, pero... Claro, claro. Así que nada, en cuanto los tenga listo te llamo y hablamos, ¿de acuerdo? Muy bien, gracias. Oye, ¿te apetece tomar un café? Lo digo porque podríamos desayunar juntos. Bueno, tengo que ir a trabajar. Lo entiendo. ¿Me devuelves mi mano? Perdona. Bueno, intentaré llamarte hoy mismo, ¿vale? Muy bien. Estoy muerta, tío. Me alegro de que solo sea una metáfora. Es que cuando vi tu llamada perdida pensé que... No, no, no. Es que... Bueno, te llamé solo para hablar contigo y... Y contarte qué tal todo. Bueno, cuenta. Y no te ahorres ningún detalle, ¿eh? Nada. Pues que tiene una casa muy grande y una piscina gigante. Tiene hasta un jacuzzi con tele. Oye, para ver la casa de los famosos me compro Lola. No sé, te digo, ¿otro tipo de detalle? ¿Sexo? ¿Droga? Pues no. No, yo no vi nada de eso. A lo mejor es que era una fiesta de seminaristas. Pues no, claro, no. Era una fiesta normal y corriente. Vamos, con gente bailando, bebiendo, lo típico, vamos. Y para tu información me aburrí bastante. Esperando. ¿Y viste al duque? Sí, un momento. ¡Qué sosa! Un detalle, por favor. Nada, no sé, le vi, hablamos un rato y... ¿Y viste? No tengo nada más que contarte, claro. Vaya, pensé que por fin se te habían revolucionado las hermanas. A tus manos, Padre de bondad, encomendamos el alma de nuestra hermana, con la firme esperanza de que resucitará en el último día con todos los que han muerto en Cristo. Él conceda el perdón de toda culpa a los que vivís aún en este mundo y otorgue a los que han muerto el lugar de la luz y de la paz, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Señora, lamento mucho su pérdida. ¿Sabe ya quién lo ha hecho? Tenemos algunas pistas, pero la investigación acaba de empezar, todavía es pronto. Le prometo que voy a hacer todo lo posible para encontrar al asesino de su hija. Por favor, hágalo. Perdona, ¿eras amiga de Alejandra? De toda la vida, pero hace un par de meses que no nos veíamos. ¿Estabais enfadadas? No, estaba enamorada y no tenía tiempo para las amigas, ¿comprende? Soy un inspector Torres. ¿Sabes cómo se llamaba ese hombre? ¿Lo has visto alguna vez? Nunca. Solo sé que estaba forrado. ¿Vivían juntos? Alejandra estaba loca por él. Se pasaba el día entero en su apartamento, esperando que la llamara. ¿Has estado tú allí alguna vez? Sí, claro. ¿Me podrías dar la dirección? Quiero hacerle un regalito. Tome. Comprése algo bien bonito para que tenga un recuerdo de esta noche. Gracias. ¿Algo especial para nuestra próxima cita? No se me ofendan, pero a mí me gustan las virgencitas. Ya, más como mis amiguitas, ¿no? Eso es. Consígame una así, pero que no me arañe. Es que su amiga me salió patico. Una mezcla entre pantera, tigre y cocodrilo. Ya lo ve. Señor Morón, al final encontró a una mujer que no le dijo que no. ¿Qué o aquello, pues? Está todo solucionado ya. No tiene que preocuparse de nada. Celebro con gusto que me haya cumplido Duque. ¡Ve, Cardona! Amanecimos con buenas noticias. La niña malagradecida ya está chupando gladiolo. Tan joven y ya huele a formol. Ya te dije que el Duque es el hombre que necesitamos. No le tiembra el pulso. Bueno, señores, si quieren les invito a comer ahora y hablamos de lo nuestro un poco. Disfruten de mis fiestas. De esto me ocupo yo. Ahora mejor descansar, Duque. Ha sido una noche muy, muy larga. Claro. Nos veremos, Duque. Nos vemos mañana. Bueno, pues. ¿Qué pasa con Catalina? Está bien. Y si Morón se entera de que la princesita sigue viva, ¿qué? Si Morón se entera de que la princesita sigue viva es porque tú se lo has dicho a Morón o a las chicas. Así que te callas la boca. ¿Tú? ¿Tu dinero? ¿El de las chicas? Duque, espera. Eso es todo. ¿Quieres que me quede un poquito contigo? No, no, estoy cansada. Mira que te puedo dar un mensajito si tú quieres. La fiesta se ha acabado. No hace falta que seas tan borde. ¿Cómo? Nada. Nada. Oiga, que sea el portero no significa que tenga que saberlo todo, ¿eh? Alejandra era una persona muy discreta, pero está claro a qué se dedicaba. ¿Entiende? ¿La vio con algún hombre alguna vez? No, nunca. ¿Y usted la pagó para tener relaciones sexuales? No. ¿Entonces en qué vas a sus juicios de Alejandra Lago? Bueno, estaba claro a qué se dedicaba. Escriba aquí su número de teléfono y márchese, por favor. El piso está limpio. ¿No has encontrado nada? Ni huellas, ni agendas, ni hostias. ¿Algún mensaje en el contestador? Borrados. Alguien se ha tomado muchas molestias. Al habla Torres. ¿A averiguado ya quién es el propietario del piso? Pues localicela y lleva a la comisaría. Yo voy para allí. La dueña del piso es una proxeneta, Gina Bermúdez. Las cosas empiezan a tener sentido. Habla con los vecinos. Voy a comisaría. Hola, chicas. Hombre, Catalina. ¿Cómo estás? Pues hecha polvo, la verdad. Pues tienes mejor aspecto del que yo me esperaba. ¿Podemos hablar un momentito? A solas. Tú y yo. Te esperamos aquí. ¿Qué pasa? Anoche metiste la pata hasta el fondo. Mira, ese tío se pasó. Ese tío era un invitado muy importante, bonita. Y por tu culpa, tu queridísimo duque. Va a tener un montón de problemas. Pues no debería ser el que tuviera problemas. Tú no te enteras de nada, ¿verdad? No tienes ni idea de quién es Morón. Mira, no vuelvas a pedirme un favor, ¿vale? Y olvídate de que te lleve otra vez a la casa del duque. Le puede ver cuando quiera. Me ha dado su número de teléfono. Oh, sí. ¿Y estás segura de que es el de verdad? Porque no creo que quiera volver a verte. La vida. Es una pena. Una chica muy mona. Me caía bien. Pagaba religiosamente el alquiler. ¿Esa era su única relación con Alejandra? Hace años que solo me dedico a la gestión de mis bienes. Lo otro lo dejé hace mucho tiempo. Ahora soy una mujer respetable. ¿Lo ven? ¿Está casado, inspector? No. Claro que no está casado. Es usted propietaria de otros cinco apartamentos más. Y todos sus inquilinos son chicas jóvenes de entre 19 y 25 años. Ay, las prefiero, las prefiero. Las mujeres somos más limpias, ordenadas. ¿Cómo usted, señor inspector? Sabemos que Alejandra Lago mantenía una relación con un hombre que le hacía regalos caros y le pagaba el alquiler del apartamento. Creemos que su muerte está relacionada con ese hombre. Yo, lo siento, no puedo ayudarle, no sé nada. ¿Me puede usted explicar por qué en el apartamento de Alejandra Lago no había ni un solo objeto personal? ¿Era una chica sin vida social? Alejandra Lago fue brutalmente asesinada. No creo que deba usted bromear. Bueno, pensé que se trataba de una adivinanza. Si descubro que ha sido usted quien ha limpiado el apartamento, le voy a acusar de obstrucción a la justicia. Será cómplice de un delito de homicidio y la condena mínima es de ocho años. Ocho años en una cárcel de hombres. ¿Cómo quiere que se lo diga? Mira, estoy fuera del negocio. Puede marcharse. Joder. La cirugía hace milagros. Yo le conocí cuando todavía se llamaba Federico. He estado revisando los expedientes de los dos tipos que murieron en el coche. El preambre se pasó dos años en Soto del Real compartiendo a Celda con el canijo. Ha salido hace tres meses y está en libertad condicional. Ve a verle. Necesitamos un nombre. A ver. Gracias por su llamada. Si vieras la cara que puso, se quedó más cortado el pobre. ¿Qué demás borde? ¿Cómo se te ocurre decirle que se te devuelva la mano? Yo habría comido con él. Perdón, ¿me puedes repetir el número de póliza? Un momento, no cuelgue. Tomás está a punto de casar. Si no, ¿seré yo quien se lié con un hombre casado? Yo no. Sí. Mire, para la ampliación de su póliza le paso con un gestor. Gracias. ¿Es él? No, contesta. No se pasa mal. No, no me dirigió a usted. ¿Sí? Sí, sí, claro, puedo hablar. ¿Ya tienes el presupuesto? ¿Qué rápido? Bueno, no esperaba que fuera tan caro. Claro, claro, entiendo. Ya. Pero tengo que pensármelo. Vale, gracias. ¿Cuánto? Demasiado. Una locura. Si es que tendrían que haber comido con él. Los hombres hay que darle cuerda. Sí, sí, dígame. Que no va a faltar cliente de trabajo, pero sí te has pasado toda la vida haciendo favores a todo el mundo. La mitad del barrio debería besar por donde pisas. Si me entero de algo, ya te comento, ¿vale? Catalina, si me he olvidado decirte... ¿Qué estás haciendo con ese vestido? Nada, lo iba a colocar. ¿Cómo que nada? Pero no me esperaba esto de ti. Lo iba a devolver, ¿vale? Claro, y por eso lo has cogido prestado, ¿verdad? Qué caradura tienes. Encima lo has roto. Mira, ahora mismo llama a tu madre, porque si yo te he contratado aquí ha sido por hacerle un favor a tu madre. No, por favor, no llama a mi madre, ¿vale? Mira, le prometo que trabajaré todo lo que haga falta para pagarlo y... Vamos a ver, Catalina, ¿tú sabes cuánto vale un vestido de esto? ¿Cómo lo vas a pagar? No sé, se puede quedar con una parte de mi sueldo cada mes, así hasta que consiga... Y te tengo aquí indefinidamente, no, cariño, no. Tú no vas a cobrar este mes, ni vas a cobrar tampoco el mes que viene, y vas a cerrar todos los días, y vas a venir todos los sábados a coger la mercancía, y vas a hacer todo lo que yo te diga sin registrar. Ahí tienes tu vestido. Sí, tía, que es un regalo de la hostia y todo lo que tú quieras, pero a mí no me compensa ni eso. Pues es un tío encantador, bonita. Pero tía, Cris, ¿de verdad te mola? Hombre, Alfonso es diferente a todos los niñatos del barrio, que hoy tiene clase y ha visto un mundo. Además, conoce a un montón de gente del mundo del cine y dice que me los va a presentar. ¿Tú sabes lo petarda que eres? Hola, chicas. Hola, hola. Os traigo un regalito. ¿Lo queréis? Pues sí. A ver qué hay por aquí. ¿Y esto? De parte del Duque. Y solo por ir a su fiesta. ¿Y yo? No, no, para ti tengo algo mucho mejor. Cardona quiere invitarnos a cenar, a ti y a mí, a un sitio súper exclusivo. Esta noche. ¿Esta noche? ¿Y qué me voy a poner? Nada, vente a mi casa, que te puedo prestar algún tapito. Bueno, chicas, nos vamos. Ya os lo contaremos todito mañana, ¿eh? Pues a mí me da igual. Y a mí. ¿Cómo va el negocio, canijo? Viene tanta prisa, ¿eh? Pero ¿por qué no pasas de mí, tiño? Estoy limpio, lo juro. No jures, anda. Caballo. Costo. Pastillas. Joder, si esto parece un arsenal. Tengo que ganarme la vida. Acabo de ser padre. Te habrás enterado que a tu colega el pelambre lo dejaron como un colador. Diecisiete agujeros. Por ahí se dice que que lo hicieron unos vulgaros. Eso es todo lo que sé. ¿Y se lo quisieron cargar a él o fueron contra el tipo para el que trabajaban? No sé. No tengo ni idea. Canijo, ¿no lo sabes o no me lo quieres decir? ¿Quieres perder la condicional? No, no, no. No. Te dejo esta puta mierda. Pero en cuanto sepas algo me llamas. ¿Está claro? ¿Eh? ¡Eh! ¿Eh? 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 ¿Por eso tienes que quedarte más horas? Menudo marrón. No se lo consientas, ¿eh? Que le den por ahí. Sí, claro. Pero es que entonces la asquerosa llamará a mi madre y se lo contará todo. Yo que tú no esperaba que eso pase. Ve y dile la verdad. A ver, Clara, que no puedo hacer eso. Porque si no, le tendría que contar a mi madre todo lo de la fiesta y todo lo del duque. Mi madre me mata. Los de homicidios no dejan de darme por saco pidiéndome las pruebas del asesinato de Alejandro Largo. Y yo no hago más que darles largas y largas y largas. ¿Qué cojones quieres que les diga mañana? ¿Lo mismo de siempre? Estoy a punto de conseguir algo. Solo necesito tiempo. Un poco más. Eso es lo que tienes. Solo necesito tiempo. Solo necesito eso un poco más. O te mojas con algo concreto y sólido o el asesinato de la chica va a pasar otra vez a homicidios. ¿Está claro? ¡Cata! ¡A cenar! Hola, soy Duque. Llámame más tarde. ¡Gracias! 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 ¿Cómo se llaman los tíos que escriben la cosa esta de la tele? ¿Guionistas? Guionistas. Con menudo son una mierda los guionistas. No tienen ni puta idea de cómo funciona el negocio. ¿Qué tal está la mamá? ¿Qué tal está la mamá? Como siempre, ¿tú te crees que se pone a enchufar el equipo de música, se tira tres horas y luego le falta un cable? ¿Te ha preguntado por mí? Yo le he dicho que estabas ocupado con el negocio y eso. Y luego, cuando salía de la casa, he visto un milagro. La niña esa a la que mataste está viva. ¿Ha resucitado o qué? No hacía falta hacerle daño, ¿verdad? ¿Qué pasa, brother? Que encoñación, ¿eh, hijo? Oye, pues, ¿pa' qué te arriesgas? Si se entera el morón vamos a tener problemas porque le dijiste que la ibas a matar. Puta madre, Lolo, ¿y qué hacemos? ¿Eh? ¿Nos los cargamos a todos? Ajá que sea yo lo que piense, Lolo. A mí no me trates como un subnormal, que ya estoy hasta los cojones. No me grites. Yo no te trato como un subnormal. Tú me tienes a mí para recoger la mierda que tú no quieres ver ni quieres tocar. Tú me dices, Lolo, tira pa' allá y el Lolo va pa' allá. Tú me dices, Lolo, haz esto y el Lolo lo hace y yo soy tu hermano mayor y tú no. ¿Tú eres mi hermano mayor? ¡Sí! Pues haz de hermano mayor, ¿eh? Que si no fuera por mí estarías en la puta calle. Mira, solamente, ya yo solamente te pido que de vez en cuando reconozcas que te saco las cosas de puta madre, que hago las cosas bien y que me merezco un poco de respeto. ¡Un poco! ¿Tú quieres mi respeto? ¡Sí! Pues gánatelo. Empieza por hacer las cosas bien. Rafa, un día te vas a dar la vuelta y vas a darte cuenta de que se te están perdiendo muchas cosas por el camino. a ver. No, yo era Lolo. No, coño. Tranquilo, que yo te quiero. Joder. Fue un Mustang Fastback del 65. 200 caballos, V8. Menuda reliquia. Sí. Muy bonito, muy bonito. Pero he desmontado dos veces el motor y no sé qué coño le pasa. Bueno, ¿qué, Jesús? ¿Cuándo me dices algo? Esta tarde lo tienes. A ver, no me jodas. Tú vuelve esta tarde. Hola, Rafa. Soy Catalina. Nada, solo te llamaba para ver qué tal y... Bueno, nada, que me llames cuando quieras, ¿vale? Me gustaría mucho volver a verte. Bueno, un beso. Llámame. ¿Qué? Dertía, qué susto. ¿Están llamando al duque? Bueno, da igual, porque para el caso que me hace no me coges las llamadas. A lo mejor está ocupado trayendo algún barco de Colombia. Bueno, vale ya con la historia, ¿no? No tiene gracia. ¿No me crees? Ven, te lo voy a demostrar. Pues hemos quedado dos clases aún. Bueno, pues tómatelo como una clase práctica sobre la vida. Vamos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Al estilo Escobar. Ponemos un cebo en Colombia para que los de la policía nos dejen tranquilos y metemos nuestro barco por otro lado. Usted no tiene que preocuparse de esa parte, mi hijo. Eso lo resolvemos nosotros. Eso sí, asegúrese de que la merca llegue a nuestros compradores en Europa. ¿Cuál es mi parte del negocio? Un millón de sus bonitos euros. Y un 1% de la carga. Este pide más que de, ¿no? No muerda tanto, mi hijo, que se me va a atragantar. Creía que estábamos juntos en esto. Usted nos ha hecho un favorcito nomás. Esos porcentajes solo se manejan con la familia. Date por satisfecho, Duque. Es mucha pasta. Y si esto sale bien, lo invito a Medellín. Ahí ya tengo una prima soltera que está más buena que el pan palambre. ¿Te acuerdas de la Jennifer Durley? Lo mismo podemos arreglar un matrimonio. Y ahí sí tendrá asegurado su porcentaje. Vale, señora. Lo siento muchísimo, de verdad. Se lo arreglo enseguida. ¿Algún problema? Nada, que me he dejado el grifo abierto y le he inundado la casa a la vecina. ¿No deberías ir a cerrar la llave de paso? El portero tiene las llaves. Le doy una buena propina y se encarga de todo. Tiene el informe de... El portero se encarga de todo. Carrera, llame al portero de la finca de Alejandro Alago y que venga también Gina Verdunez. Quiero hablar con los dos. ¿Segura? Lleve esta libreta rastros. Que saquen las huellas de esa página. ¿Pero qué pasa, Torres? El portero se encarga de todo. ¿Qué? ¿Vas a estar toda la mañana ahí con la boca cerrada? Pero hija, esto es muchísimo dinero para ir a una fiesta. Pues el duque va a hacer que gane mucho más. Y quién sabe, a lo mejor me convierto en la señora duquesa. Oye, ¿a ti cuál te gusta más? ¿El gris o el rojo? ¿Sabes una cosa, hija? No mezcles nunca los sentimientos con los negocios. No son una buena combinación. Nunca salen bien. Claro, claro. ¿Y tú de historias con un mal final sabes mucho? ¿Verdad, mamá? Es que siempre me tienes que estar hablando de lo mismo. Ay, qué hija tan horrible te ha salido. Con lo buena madre que has sido tú, ¿no? Me voy. Un momento. ¿Qué te olvidas de esto? Anda, vete. Voy a darte una vuelta, anda. Eso es lo que tú me decías a mí. Hola, duque. Hola, soy Jessy. Nada, qué bueno. Estaba en casa y pensé que igual te apetecía verme. Vale. Bueno, pues nada. Me arreglo un momentito y voy para allá. Vale. Un besito. Chao. Chao. Joder, qué mano tienes. Había pensado que me podrías pasar uno o dos de tus coches a la semana para que los arreglaran. Bueno. Pero son los casos difíciles, ¿eh? Sí, y si la cosa va para adelante podría convencer al Paco Pepe para que me dejara abrir aquí. Ya, y montar tu propio negocio, ¿eh? Lo dijiste tú. Al final lo mejor es trabajar para uno mismo. ¿Qué te parece? Me parece una putada. Los talleres oficiales están bajando los precios y las aseguradoras nos están apretando las tuercas. ¿Qué nos hace falta más competencia? Pues déjame hacerlo en tu taller. Con los payos ponen que tengo, tengo de sobra, ¿eh? Además, entre todo, no ganan ni la mitad de lo que ganarías tú. Calderón, conona, acuérdate de cuando abriste taller. ¿Quién iba a echarte una mano? Me he chupado horas para aburrir. ¿Qué pasa? ¿No te lo he pagado? Sabes que no lo hice por dinero, sino por ayudar a un colega del barrio. Joder. No me esperaba esto de ti. Por las horas que has hecho. Jesús, ¿no puedes venir a contarme que quieres montar un taller al lado del mío, a 500 metros? Si quieres montar uno, bien, pero tomar por culo de aquí. ¿Estamos? ¿Sabes qué, Calderón? Que abriré mi propio taller. ¡Balín! ¿Qué pasa? ¿Qué? Oye, tú... ¿Hemos salido del cole? ¿Ya? ¿Eh? Tú le dices camellos, ¿verdad? Bueno, me da igual. Venga, déjalo, déjalo. ¿Esto qué? ¿Para la revista del instituto, ¿eh? Pues es una broma. ¿Qué es esto? Venga, Balín, que no nos chupamos el dedo, ¿eh? ¿Qué querés pillar? ¿Eh? ¿Tú estás tonta? Se entera Jesús de que te vende y me corre a hostias. Que no, que no, que no. Además, niña, que las drogas son muy malas. Mírame a mí, mírame a mí. No queremos pillar. Lo que quiero es que le cuentes a Catalina lo que se dedica al duque. ¿Para qué? No, por nada, pues por saber, porque como el otro día leímos a la discoteca y eso, pues... Nada, curiosidad. Mira, Cata, lo que dicen unos colegas es que el duque controla este negocio. ¿Eh? ¡Joder! ¡Pero, tía! ¡Joder, que ya no se te ve el pelo, Marí! Ya, la verdad es que no paro. ¿Y ese carrazo? ¿Pero dónde vais? Pues nada, que Alfonso se entera anoche de que Jessy me dejó un vestido para la fiesta y que no puede ser. Se me lleva de compras. ¿Venís? No, no, yo me voy para casa. Va, vente. Es que no sé. Va, ¿y me ayudas a dejar la tarjeta tiritando? Bueno, venga, va. ¿Va? Sí, va. Bueno, chao, Paula. Chao. Adiós. Inspector. Un segundo, por favor. Un segundo, por favor. Recuerda que no encontramos ningún efecto personal en el apartamento de Alejandra Lago. Sí, bueno, recuerdo que se enfadó conmigo porque hice una broma. Lo siento. Es evidente que alguien estuvo allí después del asesinato de Alejandra y se los llevó. Alguien que dejó sus huellas. ¿Son mías? No. No había ni una huella suya en todo el apartamento. ¿Entonces? Son del portero. Bueno, pero eso es normal. Él se encarga del mantenimiento de los apartamentos. Lo extraño es donde encontramos sus huellas. en el botón de borrado del contestador automático de Alejandra Lago. Ahora voy a preguntarle a él por qué se tomó las molestias de borrar los mensajes de Alejandra. Escuche, Gina. Puedo decirle al juez que colaboró con nosotros desde el primer momento, pero para eso necesito una muestra de buena voluntad por su parte. Está bien. La curiosidad mató al gato. Es Catalina. ¿Lo quieres coger? Vaya morro tiene, ¿no? Después de lo que le pasó con Morón ya se atreve a llamarte. Normal que está asustada. Pues hablé con ella y no me pareció que tuviera mucho miedo, ¿eh? Más bien suspiraba por ti. ¿Qué pasa? ¿Tienes algún interés especial en ella o qué? Ninguno. Bueno, pues déjaselo clarito, ¿vale? Porque luego va a tener que ser la Jessy la que le diga a la... No, que lo sea yo. Por favor. Te falta mucha más talla para ponerme a mí nerviosa. Mejor. Porque entre tú y yo solo hay una relación comercial. Yo solo te digo que no hay nada más peligroso que una mujercita despechada. Así que ten cuidado con ella. No sé perfectamente lo que tengo que hacer. Vístete, por favor, que me tengo que ir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sí? Hola, Tomás. Pues... lo siento, pero no estoy en casa. Estoy en la peluquería. Ay, lo siento, pero me es imposible. Perdóname un segundito. Oye, ¿tienes una peluquería ilegal instalada en casa? Perdona, es que una vecina me ha dicho que estabas arriba y... ¿Puedo pasar? No, claro que no. Está bien. Solo quería saber qué has decidido. Pues es que el presupuesto se sale de mis posibilidades. Fina, tus diseños son muy buenos. Y no lo digo por decir, de verdad. Tengo experiencia. Estoy seguro de que se venderán muy bien. Ya, pero... no puedo arriesgarme. Mira, vamos a hacer una cosa. ¿Por qué no nos tomamos un café y lo hablamos más detenidamente? ¿Eh? No voy a cambiar de idea. Pues yo no voy a dejar que te rindas tan pronto. Tomás. Tomás. ¡Espera, Tomás! Este es el mejor olor del mundo. ¿De qué huele? A dinero. Oh, ahí tiene una ropa molísima. Vamos, que está en cal. ¿Y qué? Lo que sea. Para la reina de la pantalla grande. Hola. Hola, buenas tardes, señorita. Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Voy a ver si le saco un par de vestidos para ti y otro para mí. No te pases. A ver si se va a mosquear. ¿Qué va? Si su tarjeta no tiene fondo. ¡Bup! Hola. Hola, Cata. ¡Cata! Hola. ¿Qué tal? Oye, ¿qué te pasó ayer? ¿Qué te marchaste muy pronto? Nada. Bueno, que estaba un poco cansada y me fui a casa. ¿Vosotras qué tal? Bueno, a unas mejor que a otras. Es que me dediqué a un tío que está forrada de pasta y llevo toda la tarde y no doy compras. Mira, hasta ahí. Te lo voy a presentar. ¡Alfonso! Mira, Alfonso. Te presento a mi amiga Catalina. Catalina. Hola. Tú estabas anoche en la fiesta del duque, ¿no? Sí. Sé perfectamente quién eres. Joder. La chica tenía bastante éxito en el trabajo, ¿eh? Y bastante de ese éxito se lo debe a estos dos. Pues fíjate. En los últimos cuatro meses aparecen cada vez menos nombres. Sin embargo, el nombre de Rafael al menos aparece 20 veces. Era su mejor cliente. Y puede que el hombre del que estaba enamorada. O sea, que es posible que nuestro señor X se llame Rafael. ¿Rafael qué? Solo tenemos un nombre de santo. Era un arcángel. Bueno, un santo, un arcángel, Rafael. Esa hay muchos. Bueno, vamos a ver. Sabemos que Alejandra Lago fue asesinada por alguien que tenía algún tipo de contacto con el crimen organizado. Que estuvo en el coche de dos delincuentes y que estos trabajaban para alguien. ¿Qué posibilidades hay de que se llame Rafael? Vamos a ver al canijo. Que te lo digo de corazón, Jesús. Que yo si te puedo echar una mano, te la echo. Yo le digo unos pavos que te den curro, te lo dan. No seas pesado. No me voy a meter de camino. Joder, que ya lo sé. Que tú vales para mucho más que todo eso. Que eso siempre te lo digo yo. Pero Jesús, para salir del apuro, te levantas una pasta y le bajas los humos al gordo. Voy a decirle que no cuente conmigo. Joder. Ahora que me había enterado de la hora y el día a la que entrenan el gordo. ¿Sabes dónde entrenan al Fati? Yo hago los deberes, chaval. ¿Está el canijo? El canijo no está. ¿Y cuándo va a volver? Por mí que no vuelvan nunca. ¡Sal, canijo! ¿O entro ahora mismo? ¿Y dónde está la orden del juez? En el juzgado, bonita. Me cago en sus muertos. ¡Canijo! 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 ¡Acércate, campeón! A ver si cambias el camino a casa. ¿Por qué coño corrías tanto, eh? Ya, corrías porque te estás entrenando, ¿no? ¿Para quién coño trabaja tu amigo el pelambre? No tengo ni puñetera idea. Escucha, mamón. O me lo cuentas o te meto en el coche. Te llevo al bar del manos negras y te paseo con todo el mundo para que te vean bien. ¡Velasco, Velasco! No me hagas esto. No me hagas esto que me maten y mi niño se queda sin padre, ¿verdad? ¡Velasco! Tampoco se va a perder nada del otro mundo. ¡Velasco, coña! ¡Habla, canijo hostias! ¡Velasco! Hola. Hola. Me alegro de que hayas venido. Creo que no me has dejado otra opción. ¿Quieres tomar algo? No, yo no voy a tomar nada. Bueno, vale. Pues nada, vamos directamente al asunto. Toma, échale un vistazo a ver qué te parece. ¿Qué es esto? Bueno, pues he recortado un poco los gastos para ajustar el presupuesto. No sé, yo creo que te va a ser muy difícil decirme que no. No lo entiendo. Bueno, pues he descontado el patronaje y luego ya veremos. ¿Por qué? Si apenas me conoces. Confío en tu trabajo. ¿Tan raro te parece? Bueno, ¿tú estás a punto de casarte? No sé lo que pretendes. No, no, espera, espera. Un momento, ¿cómo casarme? Yo no voy a casarme con nadie. ¿De dónde ha sacado esa idea? Hombre. Estabas ensayando el vas. Y además, tú me dijiste que... No, no, no. Yo te dije que tenía que abrir el baile con la novia, no que fuera a casarme con ella. Soy el padrino. Por favor, qué vergüenza. Lo siento, no. No, no, no. Me siento como una tonta. No, no, por favor, no te preocupes. No pasa nada, ¿eh? No te agobies, ¿eh? Mira, Fina. Fina, tienes mucho talento, de verdad. Y creo que te mereces una oportunidad, pero porque tu trabajo es muy bueno. Además, me apetece trabajar contigo. y así cuando seas famosa podré salir en la foto. ¿Qué me dices? ¿Trato hecho? Trato hecho. Catalina, cuando acabes con todo esto te metes en el almacén. Que no hay ninguna talla a su sitio. No sé, ¿para qué piensas tú? ¿Qué está la numeración, hija? Me duele muchísimo la cabeza. Tengo una jaquica. Hoy cierras tú, ¿vale? Claro. Hola. ¿Puedo ayudarte en algo? Sí, estoy buscando un regalo muy especial para una persona muy especial. Pero no quiero que me regales nada más, ¿vale? Pero ¿quién te ha dicho que es para ti? Ah, claro, qué tontería. Que no, que broma que era para ti. Pero vaya, si no quieres que te regale nada, por lo menos me vas a dejar que te invite a tomar algo. ¿A qué hora sales? A las ocho y media. Pero bueno, es que tengo mucho trabajo y no sé a qué hora voy a salir. ¿No lo puedes hacer otro día? No, porque tengo que compensar algo que rompí. ¿Qué te vas a pagar a ti? Sí. ¿Te acuerdas del vestido que llevé a tu fiesta? Bueno, pues es que no tenía nada que ponerme y no cogí prestado. Y tu amigo el morón se lo rompió y ahora pues tengo que pagarlo trabajando. Espera, espera un momento. No, no, no. No, no, por favor. No, no, no. No, no, no. Hola. Espera, espera un momentito. Catalina, ¿le puede atender? No, no, quiero hablar contigo. No te importa. A ver. ¿Esto compensa lo que rompió, Catalina? Sí. ¿Y sobra? Quédeselo. Gracias. Pero por favor, hágame un favor, déjela salir un poquito antes hoy. Pues, me tienes que pedir otro favor, pero ese no se lo puede hacer porque Catalina tiene que cerrar hoy la tienda, además tiene que guardar todas las cosas que están en el almacén. Ya, últimamente por el barrio están pasando cosas raras. Hay incendios, robos. ¿Cómo? Cierras tú la tienda, ¿vale? Ah, claro. Sí. Muy bien. Devuélveme el dinero. Devuélveme, ¡soy! ¡Que ese dinero es mío! ¿Quieres que te meto un guantazo en los morros? Ojalá te muera. ¿Cómo estás? No lo soporto, no lo aguanto más. Pues denuncia yo a la policía, Paula. ¿Qué les voy a decir? Si no harían nada y después sería peor. ¿No tienes a nadie que te pueda ayudar? ¿Un familiar? ¿Un amigo? ¿Alguien? Eh, cuando tenga la oportunidad te juro que me he leído. Anda, claro. Tú y Cris Iván y yo todas queremos huir de aquí, Paula. A veces lo veo tan complicado que me me dan ganas de echarme a llorar a mí también. ¿Qué haremos? ¿Sí? Nos iremos. Eso espero. Porque te juro que voy a hacer cualquier cosa con tal de marcharme de este barrio de mierda de una vez. No espero que lo entiendas, ¿vale? Pero es mi decisión. Bueno, venga. ¿Quieres venerte esta noche a dormir a casa? Venga, va. Que tengo heladito de chocolate y con un poquito de suerte mi madre canta y nos reímos un rato. Te he estado llamando. Ya, es que he estado muy ocupado. ¿Con Morón? Está solucionado ya. No te preocupes por nada. Ya te lo dije. Dicen que es muy peligroso. ¿Quién te cuenta esas tonterías? Es la misma gente que dice que te dedicas a vender droga. La gente habla por hablar, Catalina. No sabe lo que dice. Tienes una casa enorme, varios coches de lujo. Tienes dinero para comprar regalos caros un día sí y otro también. ¿De dónde sale todo ese dinero? Vamos a dejar la conversación aquí, ¿vale? No me trates como si fuera una cría. ¿Quieres saber la verdad? Sí. No estoy orgulloso de lo que hago. Pero no sé hacer otra cosa. No, eso no es cierto. ¿Podrías dejarlo? ¿Estás intentando salvarme? Tengo una cosa. Ni siquiera me reconozco. Este eres tú. Rafa. No, El Duque. Un minuto y dieciséis segundos. No me las puedo creer. seis segundos de diferencia. Escúchame. Cambiamos las ruedas. Entrenamos un poquito. Escúchame, coño. Cambiamos las ruedas. Entrenamos un poquito y te comes al gordo. ¿Cuánto? Uno dieciocho. acaban de irse. ¿Qué capullos? Bueno, ahora vamos a entrenar de verdad, ¿no? ¿Tú qué? ¿Tú qué? Cardona y Modón que están ahí. ¿Qué hacen aquí? Yo qué sé. Están aquí ya. ¿Qué pasa? La zorra que me hizo esto no está chupando gladiolo. Los has engañado, Duque. No, no. Les dije que estaba todo solucionado, que no se tenían que preocupar por nada. Y así es. Esa chica no supone ningún problema para nadie. Ese no es el tema, Duque. Usted no me cumplió. Cuidado, ¿eh? Vamos a tranquilizarnos, ¿eh? Dejarnos solos, por favor. Dientes. A ver, señor Morón. Esa chica estuvo en la fiesta. Muchos invitados la vieron. Muchos oyeron lo que usted hizo. Matarla no es lo más adecuado. Allá las cosas no son así. Si una mujer te hiere, amanece en el cementerio y con la caja cerrada. Porque ni su puta madre es capaz de reconocerle la cara. España no es Colombia. Aquí las cosas funcionan de una manera diferente. Si esa chica aparece muerta mañana, tiene a toda la policía levantando hasta las piedras para encontrarle. Y no nos podemos permitir eso. En el peor de los casos, detenido. Y en el mejor de los casos, en Colombia, sin cumplir lo que vino a hacer. Tranquilo. ¿Y cómo estás tan seguro de que no será esa niña que nos traiga problemas? Yo que les dije que no se preocuparan, que estaba todo controlado. Tranquilo. No pasa nada. Está todo controlado. Tengo comprada. Ahí comprada. Así que la zorra esa me deja esto y usted le da la plata. Yo no sé si usted es la persona adecuada para hacer business, Duque. Muy bien. Muy bien. Usted sabe muy bien que yo le puedo hacer ganar mucho dinero. Pero estas cosas me las va a tener que dejar manejar a mí. Porque le estoy protegiendo a usted. Que no se le olvide. Duque tiene razón. Hay que pensar en los problemas que nos traería una investigación policial. Por cosas más pequeñas han caído otros. Consúlteme antes. Españolito. Joder. Duque. No vuelvas a hacerme una cosa así. Morón es uno de los duros de allá. No está acostumbrado a que le lleven la contraria. Te lo digo como amigo. Hola, mamá. Hola. Trae. Hola, mamá. ¿Qué tal? Bien. No, no, no. Bien no. Muy bien. ¿Qué pasa? Es que tengo una buena noticia que daros. He encontrado un taller que va a producir mis diseños. Por fin vas a vender tu propia ropa. Y voy a alquilar un local. Nuestra propia tienda. Espero que me ayudéis a decorarla. Claro. ¿Pero tenemos dinero para montar un negocio? Bueno, tengo algo ahorrado y he estado informándome sobre las ayudas que el gobierno da a las nuevas empresas. Y más si eres mujer. Cada vez que lo pienso se me acelera el corazón. Que no, mamá, ya que tú me vas a vivir genial. Seguro que sí. Claro, cariño. ¡Ese morón! ¿Qué está tomando? A discreción. ¿Mal de amores? No hay ninguna mujer que me quite el sueño. Hasta ayer a mí tampoco. Sabía que la zorra que me hizo esto sigue viva. Porque su hermano no me cumplió. No entiendo por qué tiene tantos remilgos con esa mujer. Por sus razones tendrá. Mi hermano piensa. Por los dos. Joderme, la vida nada más llegar eso no puede ser. Y menos por una puta. Algo habrá que hacer. Dígame usted lo que hago. ¿Y lo que quieres que te diga, morón? Su hermano se las puso de muy duro y ahora tiene un problema el tenaz conmigo. Alguien tiene que hacerle entrar en razón y solucionar este pedo. Ayude a su familia. Ayúdela. Bájamelo a mí. Yo te lo soluciono. Tú vas a ser la primera en salir. Así que me tienes que hacer un favor. Le tienes que demostrar a mi hermano que el loro se merece un respeto. Así que en este momento eres lo más importante de mi vida. ¿Qué haces, Lolo? ¡Qué joder, tío! Me tengo que ir. Sí, hombre, una mierda. ¿A dónde te tienes que ir? Es que le digo a tu hermano si me pregunta. Si te pregunta. Tú le dices que estoy ayudando a la familia. qué pena, qué pena que esté casado y que se vaya a casar. Ay, que no te lo he dicho. ¿Qué? Que no se va a casar. Que está aprendiendo a bailar el vals porque es el padrino de boda de un amigo. Bueno, bueno, bueno. Estás por interesante. ¿Y qué? Te vas a dar una alegría. Puri, que solo es trabajo. Open time, seguros, le atiende Finan que puedo ayudarle. ¿Me das un número de póliza? ¿Tienes ruiz? Sí, un momento, por favor. No me cuelgue. Estas flores son para usted. ¿Me puede echar aquí una pirámide, por favor? Es desastre, es desastre. Mira la tarjeta. ¿Y la tarjeta? Son muchas molestias, ¿no? Para ser solo trabajo. ¿Qué dices? ¿Tienes la pasta o qué? Seis mil. Hostia, la madre que me paga. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hola, hola. No sé si debería darme la vuelta. Sí, Jesús, que no va a pasar nada. Cuando me estaba soltando billetes la del banco estaba a punto de decirle que le volví a ingresar. Jesús, ganamos la carrera, recuperamos la pasta, lo volvemos a ingresar y aquí nos enteran y Dios. Tú no sabes lo que ha currado mi madre para conseguir esto. Pues mira, más razón para que no la acabes. Hala, ven que me vas a invitar a un café ahora que tienes dinero. Ven. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? Mejor. Bueno. Oye, yo sí que lo he estado pensando y para la próxima fiesta me avisas y me voy contigo. Eso es. Vamos a marcharnos de aquí, ya lo verás. Claro que sí y no volveremos a sentarnos en esta mierda de terraza nunca más. A partir de ahora únicamente iremos a sitios exclusivos y de super lujo. ¿Y tú qué? ¿Te vienes o te quedas? Me voy con vosotras. Bien. ¿Lo veis? Son las Spikes del barrio. ¿Qué coño guardan aquí? Velasco, no lo abra. No lo abra. Tienen una orden judicial o es una visita de cortesía. Imagínese que aquí hay algo que no le gusta. No me podría acusar de nada. Subinspector Torres, ¿cuánto tiempo? Ahora soy inspector. Enhorabuena por el ascenso. ¿En qué puedo ayudarles? Estamos investigando un homicidio. Llamo a mi abogado. No está detenido. De momento. ¿Os acompaño? Sí. Sí. No tengo nada mejor que hacer. Si gano, podría pagar al Paco Pepe y tendría para empezar. Yo ya veo una fila de pibas de la hostia diciendo Jesús, tócame. Tócame, Jesús, valí, tócame también. Tócame, tócame. No te rías de mí. Que lo digo en serio, coño. Que tú siempre has tenido muy claro lo que querías Jesús desde Ñajo y te lo mereces. ¿Bueno qué es, Jesús? Tengo el dinero. ¿Te has movido rápido? Quiero esa carrera. Ya te llamaré. ¿Conocí a Alejandra Lago? Sí. ¿Qué tipo de relación mantenía con ella? Una relación normal. Nos veíamos, íbamos al cine de vez en cuando, nos acostábamos. Una relación normal para gente de mi edad. ¿Pagaba por esas relaciones? Sí. Soy un hombre muy copado, inspector. No tengo ni tiempo ni ganas de enamorarme, o a lo mejor es que todavía no he encontrado a la mujer de mi vida. Ella no pensaba eso. Le contó a una de sus amigas que lo vuestro era una relación en serio. Es esa. Vale. ¿Cuándo fue la última vez que la viste? Para dos semanas. ¿Y qué hiciste la noche del martes pasado? Estaba con otra chica. Si quieres, se la puedo presentar. Alejandra tuvo que dolerle que otra ocupara su lugar. Yo cuando rompo con una de mis novias le compro un regalo. Le pago unas vacaciones a ella y a las amigas. Quedo bien con ellas. No las asesino. Catalina. ¿Qué quiere? Hola. Mira, vengo de parte del duque. Dice que quiere verte. Ya, ¿y por qué no viene él? Bueno, está de camino, pero me ha pedido que te recogiera yo. Mira, es que se me hace un poco tarde y tengo que ir a casa. Lo siento, de verdad. Perdona. ¿Y si ella le amenazó con contarnos algún detalle de sus negocios? También le iba a hacer un regalo. Una corbata colombiana. Por favor. Catalina, mira, perdona que insista, pero si no te llevo con él se va a cabrear conmigo. Ya sabes cómo es. Mira, dice que está en el mirador del parque que te va a dar una sorpresilla. Bueno, ¿qué? ¿Vamos? Vale. Venga. Hace unos días dos hombres murieron acribillados en un coche. No sé qué tengo que ver con todo eso. En el asiento de atrás encontramos un pendiente que pertenecía a Alejandra. Sí. sabemos que trabajaban para ti. ¿No tendría que estar aquí ya? Duque no va a venir. ¿Cómo? Y me ha pedido que te traiga aquí ha sido morrón. Hubiera sido más fácil abrirte de piernas, Catalina. Date la vuelta. ¡Date la vuelta! Pero te prometo que no voy a decir nada, ¿vale? De verdad, te lo prometo. Ya no se trata de que hables o no. Ese señor está muy herido en su orgullo, ¿sabes? Nadie le dice que no. Es una pena, Catalina, con lo guapa que eres. Por favor, no me mates. Por favor, por favor, no me mates. ¡Qué haces! ¡Mierda! Mira, estos dos hombres dejaron de trabajar para mí hace mucho tiempo ya. Unos dos meses, a lo mejor. Descubrí que me estaban robando y los largué. Esto funciona así. Es muy feo hablar mal de los muertos. Tú me preguntas y yo te contesto. ¿De usted? Les pillé robando y les despedí. Eso es todo lo que pasó. Ojalá no te cortes. No. Miren, tienen el cadáver de una prostituta. Tienen a dos hombres con una hoja de vida llena de delitos. Tienen un pendiente que sitúa a la chica en el coche de esos dos hombres. Yo creo que tiene el caso resuelto. Y yo no sé qué pinto en todo esto. ¿Sabe lo que yo creo, Rafael? Que usted ordenó la muerte de Alejandro Lago. Esto ya no es una visita de cortesía. Así que, por favor, discúlpenme porque quiero llamar a mi abogado. Está en su derecho. ¿Catalina? ¿Papa, dónde está? ¿Catalina, qué pasa? Tengo mucho miedo. Lo siento, tío. Se me ha escapado. No me jodas, hombre. No me jodas, hombre. ¡Mierda! ¡Desaparece! Como se entra el duque. Está muerto. ¡Fuera! ¿Qué pasa, brother? No lo escúchame. Catalina está camino de casa. Cuídala hasta que llegue. Voy para allá. Esta vez no te escapas, pececillo. Han intentado matarme. Si vas a la policía, ¿cuándo de verdad vas a estar en peligro? Este es mi mundo. Esta es la clase de gente que me rodea. Prométeme que no volverás a ver al duque. No lo puedo hacer. ¡Ay, qué emoción! Me he enamorado. Quiero que me ayudes a conseguir el duque. Al final, estás pringada apostando, ¿no? Lo que espero que tengas pasta para responder por si algo sale mal, ¿no? Tenemos que encontrar la línea que une Alejandra con ella. Yo vi cómo la mataba. Al menos hoy tengo una buena noticia que darle al padre a Alejandra Lava. El hombre que asesinó a su hija muerta. El hombre que asesinó a su hija muerta, cuando seчитó y'a la tarjeta. El hombre que asesinó a su hija muerta. A su hija muerta. El hombre que asesinó El hombre que asesinó